Yo sé que me andas buscando, hasta juraste matarme Aquí estoy, aquí estoy, Cholita, aquí estoy ¡A las super voces, amigos! ¡Muente la mojada! Yo sé que me andas buscando, hasta juraste matarme Aquí estoy, aquí estoy, Cholita, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, maldita, aquí estoy ¿Para qué quieres pistola? ¿Para qué quieres cuchillo? Sin tus besos, tu traición, destrozo a mi corazón Sin tus besos, tu traición, destrozo a mi corazón Sabías que te quería, sabías que te amaba Con amor y compasión, chila de mal corazón Con amor y compasión, chila de mal corazón ¡Richard Willy! ¡Tócame, tócame! ¡Eso sí, el instinto! ¡Porque nos vamos recorriendo! ¡Tongo el Perú! Ahora ya no te creo, te dejo hacer tu vida Solito vivo feliz Solito ando mejor Solito vivo feliz Solito ando mejor Mejor se cuenta mi nombre Y olvídame para siempre Que solo ando mejor Tú buscate un nuevo amor Que solo ando mejor Tú buscate un nuevo amor Por caprichosa, por orgullosa Has destruido nuestro amor Por los consejos de tu familia Tal vez te lleven a lo mejor Por caprichosa, por orgullosa Has destruido nuestro amor Por los consejos de tu familia Tal vez te lleven a lo mejor Por caprichosa, por orgullosa Has destruido nuestro amor Por los consejos de tu familia Tal vez te lleven a lo mejor Por caprichosa, por orgullosa Has destruido nuestro amor Por los consejos de tu familia Tal vez te lleven a lo mejor Y todos con las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ ¡Alegría! ¡Corteneta y balado! ¡Y Willy Bondista! ¡Corteneta y balado!